Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted camina frecuentemente por este parque. Sí, aquí es. Así es. ¿Dónde nos encontramos? Aquí en el fraccionamiento silvestre revuelta de aquí del parquecito. Bien, nos comentaban que los árboles estaban secando, no sé si sea real. No, sí. ¿Sí, verdad? Sequísimo, sequísimo. ¿Sí le falta agua? Muchísima, sí. ¿Todos los días viene usted aquí a caminar? Todos los días vengo a caminar aquí. Entonces es testigo ocular de que sí le falta agua. Sí, mucha, mucha, mucha. ¿Y qué le pedimos a las autoridades? Pues que nos hagan caso, que vengan aquí a soltarnos el agua, que nos arreglen aquí, porque sí hace mucha falta ahí. Y también la basura, que no vengan a tirar basura, también aquí en el parquecito. ¿Viene la gente deja aquí la basura? Sí, sí, siempre está lleno. O que vienen a caminar con sus perros y dejan su... Rara la gente que recoja con la bolsita. Claro. Rara la gente. Sí. Muy bien, señora, pues muchas gracias. Todo depende de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Sí, 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 hay que ser responsables. Pero sí hace mucha falta el agua aquí, ¿eh? Le agradezco mucho. Que tenga un bonito día. Ándele, gracias. Gracias, señora.